¿Qué significa soñar con el sol? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de soñarsoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con el sol? Ver el sol en tus sueños augura abundancia, libertad y prosperidad. Si este sol se oscurece en el sueño, es un buen augurio, ya que podrías gastar dinero u obtener alguna nueva propiedad. Ver el sol cayendo en el agua es el presagio de una larga vida. A lo largo de la historia, el sol siempre ha sido considerado una figura de veneración. El sol marca el comienzo del nuevo día y cuando este termina. Y es gracias al sol que estamos vivos. Luego, soñar con el sol es un símbolo de que hay nuevas oportunidades que aprovechar. Nuevos días se abren ante nosotros y debemos aprovecharlos mientras estén. Además, desde la antigüedad el sol ha batallado con la luna, como el día batalla con la noche y la luz con la oscuridad. Luego, soñar con el sol es símbolo de que la justicia y la luz se imponen sobre cualquier cosa que sea que venga marcada por oscuridad. El sol es tu amigo para seguir adelante. Deja que con su luz te señale el camino y que con su calor abrigue tus sueños. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un resumen corto de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente lo atenderé y lo interpretaré para ti. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Suscríbete y a soñar en grande.